Esta es la tercera parte de mi discurso. Esta, esta, una, dos, tres, son las mascarillas que nos manda Sanidad para proteger a una farmacia de seis personas. Esto, una mascarilla de papel que dura dos horas, ¿vale? Para poder atender a la población de riesgo. Señores del Ministerio de Sanidad, ¿ustedes creen que esto es suficiente para proteger a mis seis empleados que quieren que comparta esto con mi gente? Menos mal que tuve la precaución de guardar estas mascarillas para mí personal y protegerles. Porque para mí lo más importante son las personas. Y ahora nos encontramos con esto. Y alguien, desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, se está colgando una medalla. Es una auténtica pena. Es una auténtica pena. Y mis pacientes, y mis pacientes, siguen, siguen sin poder tener su medio de protección. Porque además de todo esto, nos han confiscado mil mascarillas que a día de hoy, después de un mes confiscadas, siguen en el almacén. Hay mascarillas para los sanitarios de nuestros hospitales. Y esto es lo que nos entregan. Es una pena.